Pepe Gámez y Madison Anderson se comprometen y van camino al altar. La pareja se comprometió durante unas románticas vacaciones a Grecia. El sí más fácil que he dicho, expresó la reina de belleza, modelo y cantante puertorriqueña. No puedo esperar a pasar un para siempre contigo. Te amo tanto mi amor. Y como me dijiste, siempre seamos una relación de tres, tú, yo y Dios en el centro, escribió Anderson. Me voy de Grecia comprometida. Los futuros esposos posaron en Santorini y Anderson presumió su flamante anillo. Te amo Madison, comentó el actor mexicano. Gámez la sorprendió arrodillándose con anillo en mano, mientras tomaban un video juntos de una hermosa vista en Grecia, sin que ella sospechara nada. Sin duda fue una pedida de mano de telenovela. La pareja se enamoró, mientras concursaban en la Casa de los Famosos, en la tercera temporada del reality show, de la cual Anderson fue ganadora, y Gámez primer finalista. Su historia de amor, ha conquistado muchos corazones. Estoy agradecida que tengo amor verdadero en mi vida, confesó ella el año pasado a People en Español. Yo sí me siento muy contento con Madison, si me veo con ella para siempre, nos dijo Gámez. La noticia de su compromiso, ha alborotado las redes sociales. ¡Qué alegría! comentó Carlos Adián. ¡Felicidades, qué belleza! comentó Giselle Blondet. ¡Me encantan! comentó Alicia Machado.